Si tú te vas, me dejarás un nudo en la garganta que me ahogará Si tú te vas, me dejarás un nudo en la garganta que me ahogará Si tú te vas, te llevarás todas mis ilusiones y mi felicidad Si tú te vas, un río crecerá que saldrá de mi alma, no se podrá secar Si tú te vas, el sol se caerá, sufrirán las estrellas de soledad Y nuevamente, tierra calca Si tú te vas, un río crecerá que saldrá de mi alma, no se podrá secar Si tú te vas, el sol se caerá, sufrirán las estrellas de soledad Si tú te vas, un río crecerá, sufrirán las estrellas de soledad No se podrá secar Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, un río crecerá, sufrirán las estrellas de soledad Si tú te vas, un río crecerá, sufrirán las estrellas de soledad